llevando, armando, organizando un evento que se va a desarrollar este fin de semana. Exactamente, el próximo domingo 12 de octubre, gran peña del encuentro en el paraje rural La Florida del partido de Mercedes, que estamos con Graciela Onofrio de la comisión vecinal que organizó también este encuentro junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad. En el mismo se van a estar llevando a cabo un reconocimiento a los vecinos más representativos de esta localidad rural y se va a estar presentando como el agua Florida una breve reseña sobre este paraje rural. Después, por supuesto, celebrar el hecho de encontrarnos y que los vecinos de la Florida se vuelvan a encontrar con una peña o música como corresponde, ¿no? Graciela, un lugar histórico de la ciudad. Sí, la verdad que sí, un lugar muy emblemático de la ciudad, un lugar que la gente quiere mucho, un lugar de encuentro, por eso surgió esta idea que nos trajo, vino de la mano de Alejandro. Y, bueno, esta oportunidad de poder encontrarnos todos los vecinos que, bueno, que han emigrado a la ciudad y los que están, poder hacer un encuentro para pasar una tarde linda. ¿Y en qué lugar se va a hacer? ¿A partir de qué hora? Bueno, se va a hacer a partir de las 11 horas en la Escuela 15, que es donde funciona el Observatorio Municipal, que queda del almacén de Rachi, por ahí alguien no lo conoce. Igual la ruta está en los carteles de señalamiento, pero queda de más o menos el almacén de Rachi, un kilómetro más o menos más adelante, bajando mano derecha. ¿Qué eventos vamos a tener? ¿Qué números? Bueno, me gustaría que Alejandro... No, como número central vamos a tener a los pregoneros, va a estar también Fernando Paso y la Junta, Mario Batista, que Mario tiene también la particularidad de haber sido maestro rural de esta Escuela 15, así que nos va a estar acompañando Mario. Seguramente va a haber... Hay otros artistas invitados, hay cuerpos de baile, todo no... No hay mucha confirmación, o sea, seguramente son muchos los que nos van a estar acompañando, pero van todos acomodando su agenda, porque hay muchas actividades el fin de semana, pero... Sobre todo los pregoneros, Fernando Paso y la Junta, Mario Batista, los que vamos a destacar en esta oportunidad. Va a haber un vecino también de la Florida tocando el acordeón. Bueno, música, servicio de cantina, sobre todo entrada libre y gratuita. Y la presentación de Como Lago a Florida, que son los breves relatos que cuentan la historia de este paraje rural que tiene ya casi 200 años. Así que, bueno, una oportunidad para disfrutar, para conocer y para que los vecinos se vuelvan a encontrar y sobre todo para mostrarle a aquellos que no conocen que conozcan el lugar que es un lugar hermoso. Así que los esperamos a todos el próximo tiempo. La última, Alejandro. Y siempre trabajando o siempre buscando la posibilidad de realzar lo que es la parte rural del partido de Mercedes, que tiene, así como la Florida, en otros puntos, y vos lo has trabajado, mucha historia. Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en un programa que se llama Desercamiento a Comunidades Rurales, y que tiene que ver con todo eso, rescatar la historia de la gente, pero sobre todo trabajar para afianzar el arraigo, para consolidarlo, y para ir generando a partir de distintos eventos culturales y hechos culturales, otras alternativas que permitan a la gente lograr sobrevivir en los lugares que eligieron. Eso yo creo que es muy importante. Y hay algunos relatos que hablan un poco sobre el arraigo y que tienen que ver con la Florida y la gente que... Y esta lucha que siempre llevan adelante los vecinos por permanecer, que es muy desigual, y ahí hay otra cuestión que es resaltar un poco los valores que traen toda esta gente con su historia. Volver un poquito a las fuentes, ¿no? Siempre decimos en esta sociedad que es tan carente de valores, rescatar estos valores que tiene la gente de campo, que un poquito nos hacen falta para reflexionar y mirar hacia atrás para ver si podemos imaginar un futuro distinto también. Así que rescatarlo a ellos, son un ejemplo de lucha, de lucha y de solidaridad y de comunidad. Así que, bueno, yo creo que es el mayor objetivo para estar acompañándolos.